Muy reaccionarios, ese caricaturista siempre está en el Reforma, o sea, ya, ¿para qué? No hay en el Reforma un articulista, un caricaturista que no sea conservador, no hay. O sea, ni siquiera hay moderación, nada, es un periódico completamente de derecha. O sea, no se puede esperar nada objetivo, profesional, no, es un periódico tendencioso completamente. Entonces, claro que ya hay certificación, lo que tú estás planteando, ya han llegado aviones de Estados Unidos, el que haces mención es un avión de carga y particulares, o sea, pero si no es una cosa es otra y pues están en su derecho. Nosotros tenemos diferencias con este caricaturista Calderón, en mi caso, yo creo que desde hace 20 años. Y me honra mucho, es un timbre de orgullo el que tengamos esas diferencias y así con otros de tiempo atrás. ¡Gracias!